hola amigas bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien y muchas gracias por estar aquí de vuelta hoy voy a lavar voy a hacer este mi rutina de lavado ahora sí ya en mi casa les voy a mostrar cómo es que el agua aquí ya ven la vez pasada fue ya en casa de mi mamá pero pues ahorita voy a estar lavando aquí y como les mencioné en el vídeo anterior voy a estar utilizando productos de la marca horrera el jabón y el suavizante que nunca los he probado pero pues esta vez los voy a probar a ver qué tal y pues déjenme les muestro ya tengo separada la ropa y ya estoy llenando la lavadora para proceder a lavar bien ya está llenando la lavadora ya casi está llenando más bien de hecho dejen voy a cerrar lo les decía ya está llena ya nada más ahorita voy a ponerle el jabón este lo voy a poner de este lado ahorita corta no nos ocupa entonces me pongo el jabón de este lado ya tengo separada la ropa la más clarita y la de color oscuro entonces déjenme la pongo en la lavadora y luego la voy a prender vamos a poner vamos a ponerle a lavar tiempo 15 minutos y listo y pues así vamos a esperar hasta que salga esta lavadora para meter la otra ropita no es mucho lo que tengo entonces ahorita les sigo mostrando amigas bueno amigas pues ya salió ya salió la lavadora bueno ya terminó de lavar y como les digo que yo no la tengo conectada a mi lavadora lo que tengo que hacer es sacar voy sacando la ropa de la lavadora meto otra y esa que la voy sacando la voy poniendo en un bote que yo tengo con agua que les voy a enseñar ahorita por acá lo tengo en el baño vean enseguida de aquí de la lavadora está este pasillo que está el baño y aquí es donde tengo el bote y lo estoy llenando entonces en este bote ahorita le voy a poner un suavitel para que se enjuague o más bien la voy a enjuagar en otro y luego ya en este lo voy a poner con el chavitel y ya después de que ya toda la tengo enjuagada lo que hago es pues meterla otra vez a la lavadora y ya con la secadora pues ya que salga seca se centrifuga y pues ya nada más la haciendo esto es lo que voy a hacer en este bote voy a poner voy a ir sacando la ropa ah ya le voy a poner el suavito lo vacie en este vasito para medirle le voy a poner el suavito y déjenme traer la ropa para ponerla ahí esta ropa también ya la enjuagué, la voy a dejar ahí un ratito en el suavito y luego para cuando para ya luego secarla ay si huele bien rico ese suavito pensé que casi no tenía olor pero si huele bien y ahora voy a echar toda la ropa de color que ya ven en el otro en la otra lavadora puse todo lo lo clarito entonces ahorita vamos a poner la ropa más más oscura como si le puse bastantito jabón aún tiene y vamos a hacer esta lavadora y luego ya si quiero lavar otra pues ya lo harás pero ya le voy a cambiar el agua porque pues sí entonces otra vez otra lavadora y bueno amigas aquí ya había terminado todo lo puse en esa canasta y le estaba tirando el agua a la lavadora tengo esa manguera para que no se me haga tanto tiradero que de todas maneras tira como que no la conecte muy bien y la puse para que se tirara el agua después la iba a enjuagar y pues esa canasta toda esa ropa ya estaba enjuagada ya estaba limpia ya nada más estaba para que la metiera a centrifugar y pues como les decía la enjuagué ahí ya está limpia la lavadora iba a meter la ropa para secarla porque tenía otra otra poquita ropa sí sí era muchita la de los niños entonces bueno no era mucho la de los niños pero quise también aprovechar y echar unas cuantas cositas mías y entonces pues se hizo un poquito más de ropa entonces pues me puse a poner toda la ropita para que se secara ahí ya la estoy poniendo en la secadora y pues la voy a poner a secar un poquito más y aquí pues le iba a poner el tiempo siempre le pongo lo mismo le pongo 15 minutos aunque se cambia siempre se pone este en realidad nada más lo que hace son como 13 minutos y pero bueno este si queda se quita la ropa ya nada más para que la cuelgues un ratito y se seca bien rápido y 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 pues les digo ahorita que saque esa carga de ahí de la lavadora vamos a ir a atenderla aquí tengo la canasta nada más que este bebecito no me deja hacer nada nada más quiere que lo traiga cargado bueno ahorita nos vemos chicas y pues ahí chicas ya había tenido toda la ropa en la canasta ya la saque de la secadora y me fui para el patio para atenderla porque estaba muy soleado estaba haciendo bailecito y pues me iba a secar rápido y para que se alcanzara a secar y pues pudiera atender toda la demás que me iba a faltar porque pues no me iba a alcanzar para atender todo en los tendederos entonces pues ahí procedía a tener toda la ropa y pues nada más chicas y 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego ya nada más pues la acomodas. Se está riendo solo de mí. ¿Qué pasó? Y bueno, también les quería decir que, por ejemplo, quiero hacer un video de preguntas y respuestas. Entonces, quiero invitarlos a que me sigan al Instagram. Ahorita se los voy a dejar aquí abajito mi Instagram. Y voy a poner una cajita de... Para que me hagan las preguntas. Las preguntas que ustedes quieran. Quisieran que hicieran que hicieran que hicieran que les gustaría ver aquí en mi canal. Este, no sé, no sé, no sé. Este, no sé, aparte de limpieza, algo que les gustaría que yo hiciera. Entonces, pues bueno, ya para no estar abrigable y aburrirlos. Ahorita me voy a poner aquí a doblar la ropa. Y ya después de que la doble, pues ya nada más la voy a acomodar. Y pues nada más. Y pues miren, ya terminé. Ya quedó el bote vacío, la canasta. Y aquí está. Aquí está este, la ropa que doblé. Ya la tengo dividida. Pues ahora sí que lo que es de la niña, lo que es del bebé, lo que es del niño. Y nada más de ropa mía, nada más es esto. Son unas pijamas, un pantalón, unas playeras de mi esposo, una funda y una sábana. Y pues ya quedó. Ya quedó vacía esta canasta. Por fin, porque luego se junta y ya jamás la terminamos de doblar. Y pues nada más, chicas. Ahorita, nada más, chicas. Ahorita me voy a poner a guardarlo. Y pues nada más. Nada más, me están saliendo muchas espinillas aquí. No sé por qué me han estado saliendo muchas espinillas en la frente, en estas partes. No sé por qué. Pero bueno, chicas. Este, pues les digo, ya terminé de doblar la ropa y ahorita la voy a acomodar. Y pues nada más, chicas. Hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que hayan llegado hasta el final. Que les haya gustado. Y pues nada, como les decía, espero que me dejen ahí sus preguntas o algo que me quieran decir en las preguntas que voy a estarles poniendo en la cajita de Instagram. Y pues para estar contestando sus dudas o cosas así que me quieran preguntar en el siguiente video. Entonces, pues nos vemos en un próximo video, chicas. Este, también les invito a que se suscriban para que formen parte de este canal. Y para que me conozcan más, que le den like y que también me comenten aquí abajito del video qué tal les pareció. Entonces, pues nos vemos en un próximo video, chicas. Bye.